Hola a todos, bienvenidos a El Reino de la Seducción, ese rincón especial donde desbloqueamos los secretos más íntimos del corazón a través de palabras que tocan el alma. Hoy, nos embarcaremos en una aventura por el arte de las palabras, enfocándonos en esas frases capaces de acelerar el pulso y despertar sentimientos profundos. Pero antes, reflexionemos un momento. ¿Han experimentado cómo una sola frase puede transformar su día por completo? Las palabras poseen un poder inmenso, pueden levantarnos, consolarnos, emocionarnos, sí, también enamorarnos. Elegir las palabras adecuadas en el amor, no solo importa qué decimos, sino cómo y cuándo lo decimos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué un simple, buenos días, puede iluminar nuestro estado de ánimo? Las palabras son mucho más que sonidos o letras, son portadoras de emociones y pensamientos, capaces de activar diversas áreas de nuestro cerebro, evocando recuerdos, imágenes y sentimientos. Una frase puede desatar una sonrisa, un abrazo, o incluso un latido del corazón. Por ello, elegir con cuidado nuestras palabras es crucial. Las frases correctas pueden fortalecer la conexión entre dos personas, creando un canal de comunicación abierto y sincero. Expresiones como, te aprecio, o, me importa cómo te sientes, validan los sentimientos de tu pareja y fomentan una conexión más profunda. Compartiremos con ustedes frases que van más allá de la superficie, que alcanzan el corazón. La sinceridad y la autenticidad son fundamentales en el juego del amor. Las palabras que les revelaré son semillas, regadas con la verdad de tus sentimientos, florecerán en algo hermoso. La honestidad directa del corazón es incomparable. Cuando utilices estas palabras, asegúrate de que reflejen tus verdaderos sentimientos. Cada persona es un universo único, conocer profundamente a quien deseas enamorar es esencial. Escucha sus historias, comprende sus sueños, y presta atención a lo que la hace sonreír. Personaliza tus palabras para que resuenen con su ser, como si estuvieran diseñadas exclusivamente para ella. Finalmente, hablemos del tono y el momento adecuado. El cómo y el cuándo son tan importantes como el qué. Una frase pronunciada con dulzura en el momento perfecto puede permanecer en la memoria para siempre. Ya sea un susurro al oído o una declaración en una carta, elige un tono cálido y un momento en que la otra persona esté receptiva. Iniciar una conversación puede ser intimidante, pero con la frase adecuada, se abren infinitas posibilidades. En lugar de un simple, hola, prueba con, sabías que, seguido de un dato curioso relacionado con sus intereses. Esto demuestra que has estado atento y que realmente te importa lo que ella piensa o siente. Mostrar un interés genuino es clave. Frases como, cuéntame más sobre eso, o, me encantaría saber más sobre tus experiencias, pueden llevar la conversación a un nivel más significativo. El humor combinado con dulzura, es una fórmula ganadora. No necesitas ser un comediante, solo ser tú mismo y añadir un toque de ingenio. Por ejemplo, si fueras un vegetal, definitivamente serías un cutecumber, es una mezcla perfecta de juego de palabras y cumplido. Ahora, aquí hay algunas frases ligeras y divertidas que puedes probar. Cuando hablas, el mundo parece detenerse para escucharte, tus palabras no solo llegan a mis oídos, sino que acarician mi alma. He aprendido que hay estrellas que brillan más en tus ojos que en el cielo nocturno, y cada vez que las miro, encuentro un universo entero en tu mirada. Tu risa tiene el poder de transformar mi día más gris en una explosión de colores, es, sin duda, mi melodía favorita. Admiro la pasión con la que vives cada aspecto de tu vida, es contagiosa y me inspira a ser una mejor versión de mí mismo cada día. Cada momento a tu lado es un regalo precioso, contigo, he descubierto facetas de mí que desconocía y he aprendido a valorar la belleza de lo cotidiano. En la sencillez de tus gestos encuentro profundidad, en tu sonrisa, paz, y en tu presencia, un hogar. Gracias por ser tú, una constante fuente de inspiración y amor. Y para los momentos románticos, recuerda, no se trata solo de decir, te amo, sino de comunicar la profundidad de tus emociones de una manera que resuene verdaderamente. Evitemos los clichés y busquemos originalidad en nuestras palabras. Recuerda, una conversación es un baile que requiere de la participación activa de ambos. Y sobre todo, escuchar es clave en la comunicación bidireccional. Amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por el lenguaje del amor. La sinceridad, la autenticidad, y la atención al detalle pueden hacer magia con las palabras. ¿Han usado alguna vez una frase que abrió la puerta a un vínculo más profundo? Compartan sus experiencias en los comentarios. Síganos y formemos una comunidad. Hasta la próxima.